Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y qué rico poder saludarlos de nuevo y que nos acompañen en este espacio donde llevamos hasta sus casas esos tips, esas recomendaciones y esos casos de éxito por parte de Oral Estudio. Hoy me encuentro también acompañada del doctor José Fernando Espitia de Oral Estudio, los expertos en diseño de sonrisa y también exportadores de sonrisa de Colombia para el mundo entero. Doctor, bienvenido de nuevo y muy buenas tardes. Hola, Marguerite, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Queremos llevarles la mejor información, la más sincera, la más honesta, la más actualizada sobre lo que estamos haciendo con la odontología aquí en Colombia y sobre todo las sonrisas que estamos exportando para el mundo. Doctor, cuéntanos en qué consiste el caso que hoy vamos a exponer con todos nuestros televidentes. Bueno, es un caso muy, muy interesante porque vamos a hablar de prótesis híbridas, ya la hemos tocado en algunos otros temas, pero es un caso muy especial porque esta paciente quería algo más. O sea, no solamente queríamos recuperar su sonrisa, sino darle un plus, darle más estética, que se viera más bonita y que pudiera mejorar mucho su autoestima. Entonces, va a ser muy, muy interesante hablar de esto y espero que nos acompañen y lo disfruten con nosotros. Doctor, recordémosles a nuestros televidentes tu trayectoria. Tienes más de 20 años en experiencia como odontólogo, has sido docente también en la Universidad de Antioquia, has sido conferencista y eres internacionalmente, has estudiado en Brasil, en España. Cuéntanos un poco sobre ese bagaje. Bueno, me encanta, me encanta siempre hablar de eso porque vivo muy agradecido con la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es la universidad de mi papá. Yo chiquito pasaba por ahí y decía, yo quiero estudiar ahí. ¡Qué lindo! Y gracias a Dios pude cumplir mi sueño en pregrado, ser odontólogo en la Antioquia. Ocho años en un hospital, en el hospital de Urrao. Me dieron mucha, mucha formación a nivel de odontólogo general y me dio la oportunidad luego de presentarme de nuevo a mi universidad y poder ser especialista en rehabilitación oral de implantes. Luego sentí que me hacía falta aprender más de implantes y me fui para Brasil. Tuve la oportunidad de tener grandes docentes, grandes profesores y actualmente estoy haciendo una especialización en la Universidad Francisco de Victoria de Madrid con los mejores cirujanos de España en cirugía avanzada y regenerativa. O sea, estoy aprendiendo cirugías más complejas todavía para poder brindarle a mis pacientes un conjunto de técnicas que me permitan ayudarles a recuperar su sonrisa. Doctor, usted comenzó con un consultorio muy pequeñito. Cuéntenos cómo fueron esos inicios hasta llegar a día de hoy a tener el consultorio referente y exportador de sonrisas a nivel internacional en Ciudad del Río, en la ciudad de Medellín. Bueno, sí, yo vivo muy agradecido porque empezamos, es una historia muy charra porque yo estaba con mi esposa buscando consultorio y estábamos en la clínica de Medellín del Poblado buscando un sábado por la tarde y pasamos a Intermedica, Intermedica en ese momento era la clínica top que había en la ciudad y fuimos y había un consultorio y de hecho era un consultorio de un odontólogo pero no estaba habilitado para odontología. Y yo llamé al señor, nos conocimos y le dije, bueno, ¿qué necesita? ¿Necesita un fiador? Me dijo, no, tranquilo, se lo va a alquilar. En serio. Y me lo alquiló sin ningún fiador y sin nada. Se le dio así. Muy agradecido a ese doctor. Y montamos una clínica de dos unidades y a los dos años ya estábamos estrechos. Entonces finalmente pudimos, con el apoyo de algunos amigas y familiares... Muy buena señal, ¿no? Que a los dos años ya tuvieran la necesidad de irse a un lugar más amplio donde ofrecer un mejor servicio, ¿no? Sí, y realmente estamos muy contentos. Tenemos una clínica de cuatro unidades con opciones de ampliarla todavía más con toda la tecnología posible para el diagnóstico adecuado a nuestros pacientes y muy contentos porque Ciudad del Río, digamos que es un lugar muy bueno pero es muy central. Entonces nos llegan pacientes de toda la ciudad de Medellín, de todas, inclusive de muchas ciudades de Colombia y de muchas partes del mundo. Internacionales también. Tenemos un hotel al lado, Ciudad del Río es muy bueno, se puede ir a comer, se puede ir a caminar. Llegan desde Sabaneta hasta Bello, llegan buses por todos lados. No, déjame decirte que es una zona muy céntrica y realmente donde están los mejores doctores tanto a nivel dental, como es tu caso, en oral estudio, como a nivel ginecólogos y demás. O sea, es una ciudad médica en una parte muy central de la ciudad de Medellín. Sí, y eso nos gusta mucho porque nos gusta ser accesibles, o sea, la clínica está pensada para eso. Nosotros no somos ni los más caros ni los más baratos del mercado. Nos gusta ser una clínica accesible que le permita a nuestros pacientes acceder a nuestros servicios. Ayer alguna vez me decía, es que usted puede cobrar un poquito más caro, y yo decía, pero es que no me interesa, o sea, a mí me interesa poder tener muchos pacientes y hacer muchos casos y poder prestar la mayor cantidad de servicios que tenga. Yo no me gano nada con una clínica muy bonita y vacía porque estamos cobrando muy caro, ¿no? Sí. Cobramos precios justos y nos basamos en tres principios que son muy importantes para nosotros, que son la honestidad, la sinceridad y la honradez. Porque realmente esos tres principios le permiten a un odontólogo plantear los tratamientos de forma adecuada. O sea, yo no me canso de repetirlo. Yo no le haría nada a ningún paciente que no le haría a mi mamá. Si yo no pienso que ese tratamiento no sería adecuado para tratar a mi mamá, yo no le haría nada. Y suena muy coloquial, pero yo pienso que hay que tener principios. Es un rasgo profesional, doctor. Sí, uno tiene que ser recto y tener principios en la vida, porque a veces la mejor odontología es la que no se hace. O sea, hay veces que tenemos casos donde el paciente evidenciamos que tiene enfermedades sistémicas, o que es fumador pesado, o que emocionalmente no es adecuado para el tratamiento. Y yo personalmente prefiero decir, no, venga, solucionemos un poquito esta parte sistémica, vamos a mejorar la parte de fumar, o tienes que ir a consultar con el psicólogo, que hoy en día es súper válido, es súper importante ir con el psicólogo, manejar la parte emocional, la parte mental, mejorar la salud mental de los pacientes es muy importante. Obviamente los resultados también ayudan mucho cuando hay un tratamiento positivo. Pero cuando vemos que un paciente está inmiscuido en una depresión, y le vamos a hacer grandes cambios, no nos gusta abordarlo sin que haya un acompañamiento desde la parte de salud mental. Entonces es muy, muy importante esa parte. Porque un paciente deprimido no solamente está afectado emocionalmente, sino que sistémicamente no responde igual. Un paciente deprimido de su salud está afectada. Entonces esos son los rasgos que nos ha hecho en estos momentos ser líderes en Medellín y en Colombia, y realmente creemos que la parte humana es la más importante. Doctor, sin duda la parte humana es muy importante, pero pues la parte tecnológica también. En oral estudio, uno nada más entrar a la clínica puede ver que ustedes son profesionales que están actualizados, es un ambiente bastante moderno, tranquilo, acogedor, pero la parte tecnológica también es muy importante resaltarla, ¿sí? ¿En qué son ustedes referentes o cuál es su fuerte tecnológicamente hablando? Nosotros tenemos mucha inversión hecha en la parte de diagnóstico, o sea, tanto radiografías digitales, la parte de tomografía, la parte de diseños digitales, y también algo que no he mencionado en anteriores capítulos, y es que con el COVID hicimos una gran, gran inversión en individualizar los consultorios, que cada consultorio sea individual. Invertimos en un esterilizador de grado médico, un esterilizador carísimo, que nos permite garantizarle a nuestros pacientes que la esterilización del instrumento es perfecta. Hemos invertido muchísimo en ropa, o sea, nosotros tenemos ropa desechable para cada paciente, estamos sacando batas desechables, pues nos preocupa mucho el ambiente, pero realmente en estos momentos la salud y la parte de bioseguridad es demasiado importante, pero hemos invertido demasiado en capacitarnos y en hacer muy buenos diagnósticos, porque la parte quirúrgica, obviamente tenemos los mejores motores de cirugía, tenemos los mejores equipos de cirugía, pero el diagnóstico para nosotros es importantísimo, porque sin un buen diagnóstico no podemos llegar a una buena solución, y eso es en lo que más hacemos énfasis nosotros. Excelente, doctor. Enseguida continuamos hablando de oral estudio y también de un caso muy especial que también tenemos el día de hoy, doctor, pero vamos a ir a un pequeño corte, no se despeguen. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí conversando con el doctor Espitia. Hoy vamos a exponer mejor un caso de implantes, doctor. Hablemos de esos implantes extremos. Suena fuerte, ¿no? Un implante extremo. ¿En qué consiste este tipo de prótesis, doctor? Bueno, realmente, o sea, conversar lo que más me gusta a mí en la vida es que yo creo que soy mejor conversador que trabajador. No, realmente, implantes extremos en el sentido de que nos tocan casos demasiado complejos. Las personas llegan esperando mucho de nosotros y la verdad es que no queremos decepcionar a nadie y queremos darle el mejor resultado. ¿Qué pasa? Cada día, digamos que se ha venido popularizando el uso de los implantes. Antes, hace 10 años, un implante valía casi el doble de lo que vale hoy en día y era una tecnología solo para ricos, por decirlo así. Hoy en día hemos podido penetrar más los implantes en la comunidad y encontramos pacientes que, o si bien perdieron los dientes hace mucho tiempo, lamentablemente la cultura antioqueña tiene rasgos donde se extraían los dientes, inclusive como regalo de 15 años para una mujer. El regalo era sacarle los dientes un poquito chuecos, un poquito torcidos y colocarle una prótesis total porque era una prótesis perfecta, unos dientes perfectos. ¿Cierto? Eso, digamos que es una mutilación que se le hizo a las personas por mucho tiempo en Medellín y en la cultura paisa. Hoy en día seguimos solucionando esos problemas y ya no son niñas de 15 años que son señoras, mamás, abuelas, que tenemos que solucionarle eso. Entonces tenemos casos muy complejos de implantes y aquí es donde entra algo que yo sé que tú querías tocar en los temas y es que son los implantes sigomáticos. Por ejemplo, los implantes sigomáticos son implantes que colocamos aquí en el sigoma, que es este huesito de acá, cuando no tenemos nada de hueso. O sea, sería como la parte baja de los pómulos, doctor. Exactamente. Es el hueso sigomático. Sigomático. O también hacemos elevaciones de seno, que es que el seno maxilar, que es un huequito que tenemos acá, lo llenamos de hueso. Yo sí decía elevaciones de seno maxilar. Sí, sí, hasta ya no me llega la socialización. Pero no, realmente tenemos muchas opciones. La de hoy no tiene ese tipo de implantes, pero sí es importante contarle a nuestros televidentes que cuando alguna parte le dicen, no señor, usted no tiene opción, sí existe opción. O sea, sí existe la solución. Puede que sean varias cirugías, puede que sean un poquito más costosas o necesiten más tecnología, o implantes sigomáticos o terigodeos. O sea, una serie de nuevas alternativas, pero sí existe la solución. Son muy poquitos los casos donde uno dice, no, no te puedo hacer nada. Y normalmente son por cosas sistémicas del paciente. Ahora, no hemos hablado de un tema muy importante y es que yo mantengo cada que puede una campaña para informar de los alendronatos y los bisfosfonatos. ¿En qué son, doctor? Qué excelente pregunta. Son medicamentos súper buenos, súper buenos para la osteoporosis, pero tienen como consecuencia que los odontólogos no podemos tocar la boca, sobre todo la mandíbula. ¿Por qué? Porque son medicamentos que evitan, hay dos células en el hueso, una que produce huesito y otra que se lo va comiendo. Entonces es como un equilibrio. Cuando la que come sigue activa, pero la que produce con la edad se va durmiendo, entonces se produce la osteoporosis, que el hueso se vuelve poroso. ¿Tiene solución, doctor? Claro, esos medicamentos son súper buenos porque lo que hacen es que duermen la célula que come. Entonces las dos quedan ahí como dormiditas y se restablece el equilibrio. Porque digamos que la célula que regenera no es posible recuperarla, fortalecerla. Porque se va envejeciendo. La edad es una cosa inexorable. Pero entonces, ¿qué pasa? Este medicamento tampoco permite la cicatrización del hueso porque las dos células están dormidas. Entonces es muy importante con las personas, sobre todo las mujeres que estén tomando alendronatos o bisfosfonatos, que se lo adviertan a su odontólogo y también que se lo adviertan al médico. Es decirle, doctor, mire, realmente es tan grave lo que tengo que necesito este medicamento. Y si es así, denme un compás de espera. Yo me hago arreglar los dientes porque luego de que yo empiece a tomar esos medicamentos, no me los puedo hacer arreglar. ¿Por qué? Porque pueden haber efectos adversos muy graves en el hueso, que no sana el hueso. Entonces es muy importante, a modo de información, que una persona de edad madura, que le manden estos medicamentos, consulte tanto a su odontólogo como a su médico, obviamente la salud prima sobre muchas cosas, pero que se llegue a un buen acuerdo y a un buen diagnóstico. Que no se tome el medicamento a la ligera y creo que con eso hacemos una muy buena labor para que estas televidentes puedan tener mejores sonrisas y también controlar sus problemas de osteoporosis. Doctor, ¿en qué consiste en sí un implante? ¿Es necesario retirar todas las piezas dentales para poner, en este caso, un implante extremo? En estos casos sí. En estos casos sí es importante porque muchas veces son dos cosas. O las piezas están tan infectadas que han hecho que el hueso se vaya perdiendo. Segundo, esas mismas piezas infectadas se convierten en un foco de infección que pueden infectar los implantes. Y tercero, que muchas veces lamentablemente el hueso residual o el hueso que queda está precisamente donde están estas piezas. Entonces muchas veces tenemos que hacer las extracciones, obviamente extracciones que ya estén mandatorias, no sacamos dientes buenos por sacarlos. Claro. Pero estos dientes muchas veces son los sacrificados para poderle dar una segunda oportunidad a nuestros pacientes de sonreír y de tener sobre todo calidad de vida. Porque no solamente la estética, o sea, la estética la podríamos lograr con una prótesis total, una caja de dientes, es que el paciente pueda comer, pueda reírse con seguridad, que no piensa que la prótesis va a salir volando o que está en un restaurante y se le cayó en el piso. Esta prótesis es totalmente fija, doctor. Sí, estas prótesis de las que hablamos y las que a mí me gusta hacer son fijas. Entonces, existen prótesis intermedias de quitar y poner que tienen sus aplicaciones, pero no son mis preferidas, la verdad. Sí. Porque realmente, aunque ayudan, no es una solución tan buena como cuando colocamos los implantes fijos. Sí. Entonces una prótesis fija no solamente nos permite hacer a veces cargas inmediatas en tres días, que el paciente salga con dientes perfectos en tres días. Inclusive hay días que cuando planeamos la cirugía y tenemos una prótesis provisional, en el mismo día sale con dientes, cosa que no pasa con las que son de quitar y poner. Entonces, por eso yo amo hacer prótesis híbridas. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte, pero a continuación vamos a presentar el caso de éxito que tenemos el día de hoy, así que ustedes estén muy pendientes que enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros y como lo prometido es deuda, vamos a presentar a continuación el caso de éxito que tenemos hoy de una paciente que llegó ahora al estudio, doctor, con una situación bastante compleja y necesidad de implantes. Veamos las imágenes de cómo llegó esta chica al consultorio del doctor. Esta es la parte inicial donde hay dientes, pero no son los mejores dientes, están muy afectados. ¿Estos de la parte frontal, arriba, son de ella? Sí, son dientes que tenían coronas, que estaban en muy, muy mal estado de la parte periodontal. Entonces, cuando dice, hombre, hay dientes que empezar tenemos que extraer, pero esos dientes, primero que todo, están infectados y, segundo, están en el lugar que necesitamos colocar los implantes. Entonces, son decisiones que se toman, obviamente, bajo un buen diagnóstico. ¿Qué edad tenía esta paciente, doctor? Esta paciente es una señora como de 37 años. Pero bastante joven también. Sí, muy joven, muy conservada, muy inteligente, muy querida, una gran persona realmente, me volví muy amigo de ella. Afrontó algunos problemas emocionales que la llevaron a perder sus dientes. Sí. Iniciamos con la parte de arriba. Esta es la parte donde colocamos los implantes en la parte superior. Aquí estamos viendo el control radiográfico, pero ya con los implantes puestos. Superiores. Ok. Cuando empezamos con la parte superior, ya le pusimos seis implantes. Si ven que la zona donde estaban los dientes es donde colocamos los implantes, la zona anterior, y pasa mucho porque tenemos el seno maxilar, que es un espacio hueco que hay aquí en esta zona, que es un amigo o un enemigo. Cuando tenemos hueso es un enemigo porque no nos deja colocar implantes, pero cuando no hay nada de hueso, se vuelve un amigo porque ahí podemos sembrar hueso. Pues mira que aquí ya está en la parte de cicatrización de la paciente. En este caso no lo pudimos hacer con carga inmediata inicial arriba porque el hueso estaba súper mal. Había que esperar que cicatrizara un poco después de la extracción. Tuvimos que esperar lamentablemente la extracción con los implantes puestos. Sí. Entonces fue una cuestión más fácil. Y nos encontramos con un plano inferior muy alterado. O sea, la parte de abajo también estaba no solamente enferma, sino que la forma no nos ayudaba para que quedara muy bonito. Entonces decidimos también manejarla y darle la posibilidad de hacer implantes abajo. Digamos que en este caso, ¿por qué se presenta esta forma curva en los dientes, doctor? ¿Por qué vemos que la sonrisa de abajo está como curva? Bueno, en algunos pacientes con prótesis se llama un síndrome de compensación porque realmente la prótesis de arriba, los de abajo, ah, bueno, los dientes inferiores anteriores son los últimos que se pierden en la boca. Hay un orden de pérdida y esos son los últimos. Entonces normalmente esos dientes se van extruyendo. ¿Son los primeros en salir? Son de los primeros en salir y son los que van a perderse. Esos son los últimos, sí. Increíble. Pero realmente digamos que ellos se van extruyendo. Un diente cuando no tiene contacto se va saliendo. En el caso de esta paciente era una cuestión esquelética de la paciente. Era la forma de su boca. Ok. Y no nos colaboraba mucho a la hora de hacer la parte final del tratamiento. ¿Qué pasó con ella? Tuvimos que hacer otra cirugía donde hicimos la parte inferior, aquí estábamos tomando la impresión superior. Ahí está, la encía presenta un color muy rojizo, ¿no, doctor? Eso es fruto de... De la infección que tenía y que estaba cicatrizando todavía. Sí, ok. O sea, es un proceso donde ella estaba cicatrizando, pero finalmente no queda así. ¿Presentó alguna patología para implantar esta paciente? No, afortunadamente no, no ha tenido ningún problema. Ella es muy juiciosa de ir a los controles y no ha tenido... ¿Cada cuánto es recomendable acudir a los controles? ¿Es según el caso? Según el caso, digamos que un estándar puede ser cada seis meses. Por ejemplo, estos son los provisionales que le hicimos a ella. Sí. Entonces, ya es... La imagen que vemos a la derecha del todo, doctor, ¿es el resultado final? No, o sea, todo esto es el resultado final, pero de los provisionales. De los provisionales, sí. Sí, entonces ya llevamos... ¿Qué parece tan real? No, estábamos bonitos, la verdad, porque es un material nuevo que se llama PMNA, que lo hacemos con tecnología CAT-CAM, es un uso robótico prácticamente, y quedan muy bonitos. Entonces, lo que hicimos fue que le hicimos unas prótesis iniciales para que la paciente pudiera estar más cómoda, estar más estética, pero queríamos más. Entonces, realmente decidimos volver a hacer otra prótesis y ya una prótesis cerámica. Las prótesis cerámicas tienen como ventaja que es un material mucho más fino, es un material más bonito, no se mancha, tiene más naturalidad. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos cómo teníamos una parte de cerámica. Sí. Este sí es el resultado final. Este es el resultado final. Guau, pero este cambio sí fue brutal. Sí, y es una prótesis que tiene mucho trabajo, pero que finalmente cuando la logramos terminar es muy satisfactoria, porque el paciente queda muy, muy cerca de la naturalidad. Sí. Mira que tiene su encía, tiene diente a diente. De hecho, es una prótesis donde cada diente es independiente, es una corona independiente, porque la única desventaja, entre comillas, es que... O sea, cada diente tenía un tornillo. Sí, no, tenía un pincito y lo fuimos cementando uno a uno. Y aquí está la radiografía final de la paciente. Abajo solamente hicieron falta cinco implantes y arriba seis. Excelente. Y con eso ya colocamos todos los dientes y cada diente iba una corona de cerámica individual. Una especie de diseño de sonrisa. ¿Y por qué individual? Porque eso es un diseño propio que estamos haciendo nosotros, porque las prótesis cerámicas, aparte de que son un poco más costosas, si algo pasa es muy difícil repararlas. Entonces, nosotros diseñamos este tipo de prótesis, porque si llegase a pasar algo, se reemplaza una. Excelente, doctor. Entonces se cambia nuevamente por eso. Y obviamente están hechas en la mejor tecnología. Doctor, ¿cuánto tiempo tardó esta mujer en obtener su sonrisa completamente con sus implantes? Nos demoramos ocho meses. Ocho meses. Inicialmente una cicatrización de cuatro meses con los primeros implantes y luego estuvimos trabajando la prótesis por cuatro meses más. Doctor, hablemos de costos. ¿Cuánto nos puede costar más o menos en un promedio? Porque suponemos que también cada caso es diferente, es digno de estudio, trabajando sobre objetivos. Pero más o menos, ¿cuánto me puede costar un implante extremo de este tipo? Nosotros tenemos como empaquetados ciertos grados de pacientes. Entonces, digamos, el paciente que llega con dientes, digamos la fase inicial de esta paciente, donde tiene dientes, donde se le colocarían de cuatro a seis implantes, cada maxilar, o sea, arriba, tendría un costo de 16 millones de pesos. Abajo, 16 millones de pesos. Y estamos hablando también en esos precios en base a que también sería correspondiente al material cerámico o el material cerámico suele engrosar un poquito más esa fila. Ese es, digamos, que es el Mercedes Benz de la odontología. Entonces, empezamos en 16 millones cuando tenemos hueso. Luego hay pacientes que tienen un poquito de hueso, pero les falta, entonces hay que hacer algunas cirugías de regeneración. Ese se nos sube de 18. Luego llega el paciente que no tiene nada de hueso, que toca hacer cirugías de elevación de seno, más complejas. Eso pasa normalmente arriba. Abajo siempre tenemos hueso en esta zona de acá. Pero arriba no. Arriba se pierde muy fácil el hueso. Esos son pacientes que pueden llegar a 21 millones. Cuando un paciente quiere hacerse algo como esto, tiene que pasar por todo el proceso normal de la primera prótesis. O sea, se gasta los 16 o 18 millones de pesos. Y luego se hace un upgrade, hacerlo en cerámica. Doctor, venga, yo le hago una pregunta. ¿Qué tan verídico es eso que dicen por ahí de que los materiales que a veces nos instalan en la boca, como por ejemplo la cerámica, o no sé si estoy confundida con la cerámica o el composite, son con los que también usan para hacer algunas piezas de los aviones? Obviamente adaptadas ya a la odontología y demás, pero yo he escuchado eso. Con esto se construyen aviones. Más que todo con el titanio, el titanio de los implantes. Ah, ya, sí. Porque es un material que es ligero, es resistente y utiliza mucho, mucho. Y en tecnología espacial, de hecho, o sea, muchos de los desbordadores. Es muy resistente, ¿no? Para uno tener en la boca. Y la cerámica también. Por ejemplo, el desbordador espacial que se utilizaba antes, el Challenger, que subía y bajaba y aterrizaba, estaba cubierto con una placa de cerámica especial que le permitía instalar la atmósfera a altas temperaturas. Resulta que la cerámica también va a altas temperaturas de cocción y por eso yo prefiero siempre hacer los diseños de sonrisa en cerámica y no en resina. Excelente. Porque la cerámica es casi perfecta. Sí. Y la resina no. Si pasa la fija con la cerámica. Yo le digo a la gente que para diferenciar los dos materiales, o sea, los dos sirven, los dos son estéticos, la vida media es distinta. La resina dura entre 3 y 4 años, la cerámica dura entre 10 y 15 años. Pero el mejor ejemplo, le digo a la gente, es un ejemplo muy coloquial, es que todos nos ha tocado ir a una finca donde nos prestan unos platos como verdes de plástico para comer. Cuando vemos el fondo de ese plato de plástico, hay unas rayas negras, que son los cuchillos que han cortado carne o algo, y se van pigmentando. Así le pasa a la resina. La resina con el tiempo se va pigmentando, se va fracturando y es un material inferior. Pero ¿qué pasa con la vajilla que tú tienes de tu abuelita, que heredaste de tu mamá y que tú comes cualquier cosa ahí? Dura toda la vida. Toda la vida. Tú la lavas y la vajilla sigue igual. Sí. Entonces, por eso la cerámica es tan diferente a la resina. La resina es plástica, la cerámica tiene esas propiedades que le da haber sido fundida, pasada por altas temperaturas y que no cambia color, no se parte fácil. Hace parte de eso. Por eso este caso fue tan impresionante, porque cada corona fue hecha en cerámica y personalizada para esa paciente. Excelente, doctor. Con este caso de éxito nos vamos a ir. Hoy nos despedimos este programa con este excelente caso. No sin antes recordarle a nuestros televidentes, doctor, ubicación, contacto, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, son todos bienvenidos. Nos pueden llamar al 322-9991. Estamos ubicados en Ciudad del Río, en la Torre de Salud y Servicios. Nos pueden ubicar también en www.foralestudio.com.com y en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok, como Oral Estudio Colombia y como Dr. José Spite. Todas sus dudas, todas sus preguntas sean respondidas y cualquier cosa los esperamos con gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes también gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!